del Pacífico, ¿verdad? Hoy hablamos de la guerra del Pacífico, las campañas marítimas, campañas terrestres. Ahí tenemos un mapa alusivo, el mapa que nos muestra cómo eran los límites del Perú antes de la guerra. En ese mapa también puedes apreciar que Perú no limitaba con Chile, fíjate, Perú limitaba con Bolivia, pero eso lo explicaremos ahora. Ahí tienes una pequeña réplica o maqueta de lo que fue el Huáscar, ¿no? El monitor Huáscar. La zona de Tarapacá, la zona donde hay salitre, ¿no? La zona salitrera. Mariano Ignacio Prado, presidente del Perú cuando comenzó la guerra. El ministro Lavalle, que fue el encargado de ir a conversar con Chile antes de la guerra. Y sin duda, pues, una representación, ¿no? De lo que va a ser, pues, el enfrentamiento de Huáscar con la flota de Chile. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a analizar este tema y va. Primero, ¿cuál es el concepto? La guerra del Pacífico es definido como el conflicto bélico que enfrentó a Perú y Bolivia en calidad de aliados frente a Chile. Este conflicto duró de 1879 a 1883, cuando se firma el Tratado de Ancón que puso fin a esta guerra. Cuando comenzó esta guerra, fíjate que Perú, como te expresé, su límite por el sur era con Bolivia. O sea, Perú limitaba con Bolivia. En aquel entonces, Perú y Chile no tenían límites. Chile limitaba con Bolivia, ¿no? Y un detalle interesante es que en aquel entonces Bolivia tenía salida al mar. Eso Bolivia lo va a perder después de esta guerra, ¿no? Claro que sí. Pero si a mí me preguntaran qué causas va a haber para la guerra, qué va a motivar esta guerra, son varios puntos, ¿no? Varios puntos. Uno de ellos es el control de los yacimientos salitreos de Tarapacá. En el caso del Perú, Perú tenía salitre en Tarapacá. En el caso de Bolivia, ahí fíjate, en el caso de Perú, la zona de Tarapacá, ¿no? Toda esta zona, digamos. Ya, Tarapacá. Caso de Bolivia, la zona antofagasta, esta parte. ¿De acuerdo? Es evidente que en aquel entonces ya había algunas tensiones políticas entre Chile y Bolivia, pero nota, las tensiones políticas eran entre Bolivia y Chile. Pero tampoco podemos negar que Perú y Bolivia habían firmado un tratado de mutua defensa en 1873. Si tú analizas, la guerra comenzó en 1879. Seis años antes, Perú ya había firmado con Bolivia. ¿Recordamos un poco? Vamos a recordar. Primero, cuando gobernaba Manuel Pardo, ojo, el gobierno del Perú observó que Chile estaba pues armándose militarmente con apoyo de Inglaterra, porque sí es claro que Inglaterra lo estaba ayudando. Frente a esa situación es que le comentaron al presidente Manuel Pardo que Chile había adquirido unos barcos llamados acorazados, ¿no? ¿No? Unos barcos modernos. El presidente Manuel Pardo expresó que Perú también tenía sus acorazados, ¿no? Y entonces más de uno se preguntó cuando el presidente dijo que Perú también tenía sus acorazados. Pero de lo que él estaba hablando era del acuerdo entre Perú, Bolivia y Argentina. Porque inicialmente Argentina también estaba invitada para firmar un acuerdo de mutua defensa. En serio, iba a firmar Perú, Argentina y Bolivia. Pero al final Argentina no firmó. Ahora, la razón por la que no firmó. Bueno, según Argentina aún tenía problemas limítrofes pendientes con Bolivia. Según Argentina, primero quería solucionar sus problemas limítrofes con Bolivia y después podían conversar. Sin embargo, hubo un hecho que, de hecho, tiene que haberle preocupado a los argentinos. Chile pretendía firmar un acuerdo con Brasil. Ahí está el detalle. Chile pretendía firmar un acuerdo con Brasil. Más de uno dice que Argentina al ver eso lo pensó. Argentina se dio cuenta que una alianza Brasil-Chile iba a ser muy complicado. Muchos consideran que Argentina prefirió no firmar para evitarse posibles problemas futuros. ¿Verdad? Pero quiero aclarar que Argentina argumentó que no firmaba el tratado porque tenía problemas con Chile o con Bolivia. Bueno, bueno. Entonces, al final, el tratado secreto de mutua defensa solo lo firma Perú con Bolivia. ¿Quiénes eran los presidentes en esos momentos? A ver. Por el Perú gobernaba Mariano Ignacio Prado. Ahí está el presidente Prado. Debe serte familiar Prado porque Prado fue el presidente cuando ocurrió el combate de 2 de mayo. En la guerra con España de 1866, Prado era el presidente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojo con ese detalle. Ya. Por Bolivia, Hilarion Daza. Cuentan que en Bolivia había habido un golpe de Estado. Hilarion Daza lo había sacado del poder a un señor llamado Mariano Melgarejo. Mariano Melgarejo había firmado algunos acuerdos con Chile para la explotación de esa alitra de Antofagasta. Pero el presidente de Bolivia, ahora el nuevo presidente, digamos, Hilarion Daza, estaba en desacuerdo con esos tratados. Ya lo comentaremos. Chile era gobernado por Aníbal Pinto. ¿Ya? Pero lo que no podemos negar es que había una carrera armamentista de Chile que tenía el apoyo del neutralismo británico, los ingleses. La denominada era victoriana. Va a ocurrir el denominado pleito de los 10 centavos. A ver, vamos a explicar esto, ¿ya? El pleito de los 10 centavos. Resulta que Chile e Inglaterra explotaban el salitre que había en Bolivia. ¿De acuerdo? El nuevo presidente de Bolivia argumentó lo siguiente. Él dijo que si estas empresas querían seguir explotando el salitre, debían pagar 10 centavos más por cada quintal de salitre. Repito, repito. El señor Hilarion Daza expresó, si quieren seguir explotando el salitre, tienen que pagar, ¿de acuerdo? 10 centavos más por cada quintal de salitre. Entonces, yo me pregunto, ¿cuánto es un quintal de salitre? Bueno, un aproximado podría ser unos 50 kilos, más o menos, un aproximado, ¿ya? Entonces, si fuera un aproximado de 50 kilos cada quintal, yo te pregunto, ¿más o menos cuántos habría en una tonelada? Porque una tonelada es mil kilos, ¿no? ¿Qué cosa dijo Bolivia? Por cada quintal de salitre van a pagar 10 centavos más. Entonces, ¿tú te imaginas lo que iba a pagar por cada tonelada? Ellos exportaban no 100 toneladas, sino miles de toneladas. Así que Chile argumentó que no, que no tenía por qué pagar eso, porque eso no era el acuerdo. Ellos tenían acuerdos firmados. Entonces, Chile dijo, ¿por qué vamos a pagar algo que no es parte del acuerdo que hemos firmado? El presidente de Bolivia, Hilarion Daza, dijo que si no pagaban el nuevo impuesto, no iban a poder seguir exportándose al litre. El gobierno chileno le dijo que debían respetar los acuerdos. Ahí está Hilarion Daza. Él es Hilarion Daza, presidente de Bolivia. Más de uno dice, ¿por qué estaba tan confiado Hilarion Daza? Al decirle a Chile, pues si no pagan, le voy a quitar la licencia a sus empresas, si deben impuestos, la voy a embargar. ¿Por qué estaba tan seguro el señor Hilarion Daza? ¿Qué dicen los historiadores? Ellos argumentan que Hilarion Daza confiaba en el tratado que tenía con el Perú. Él confiaba que si había una agresión militar de Chile, Perú iba a pelear a su lado. Parece que estaba muy confiado en eso. Y para sorpresa de todos, Chile invade militarmente la zona Antofagasta. Ahora, ¿cuál sería la reacción de Perú frente a esta situación? Ya, esa es la pregunta. Frente a esta situación, ¿cuál sería la reacción del Perú? Y Perú reaccionó enviando la misión a la Valle. Ahí tenemos al ministro José Antonio Lavalle del Perú, ministro de Relaciones Exteriores. Él viajó a Chile para entrevistarse con el presidente Aníbal Pinto. Cuando él viaja, la razón que él da es que Perú desea una salida pacífica a este problema entre Chile y Bolivia. Perú se ofrece como mediador. Perú quería ponerse al medio entre Chile y Bolivia. ¿Qué te parece? Entonces, espérate, vamos a analizar. No hay que apresurarse. Cuando Chile invade Antofagasta, Bolivia, como es lógico, el presidente de Ayondaza dijo, Perú, somos aliados, apóyame. ¿Pero qué hizo Perú? Para ser exactos. Perú, lo que hizo Perú fue enviar una misión diplomática al cargo del ministro José Antonio Lavalle. Y lo que Perú hizo fue proponerle a Chile ser mediador. A lo que Chile le contestó, mira Perú, tú no puedes ser mediador, porque tú tienes una alianza con Bolivia. ¿Cómo tú vas a ser mediador si tú eres aliado de Bolivia? Salvo que ya no tengas esa alianza. Salvo que hayas terminado o puesto fin a esa alianza. Así que Chile le recomienda al Perú que se mantenga neutral. ¿Ya? Mejor mantente neutral. Pero yo si así quiero una respuesta de tu parte, quiero que me contestes. ¿Te vas a mantener neutral o vas a seguir con tu alianza con Bolivia? ¿Qué respondería el Perú? En ese momento. Bueno, el ministro no estaba en condiciones de responder. Por eso el ministro tuvo que venir al Perú, conversar con el presidente Prado. Y bueno. Así que el presidente Prado le dijo al ministro Lavalle, vamos a reunirnos con el Congreso. Entonces, presidente y Congreso de la República se reunirán y tomarán una decisión. El gobierno chileno dijo que quería una respuesta. O sea, nosotros queremos una respuesta. Y la respuesta del Perú fue, vamos a esperar que se reúna el Congreso con el presidente para luego emitir un pronunciamiento oficial. Bueno, por lo visto, Chile no quiso esperar. Y el 5 de abril de 1879, Chile declara la guerra del Perú. Así que Perú y Bolivia, sí van a pelear juntos, van a ser aliados, pero miren la situación como se dio. Ahora, eso genera preguntas, ¿no? Genera preguntas. La primera pregunta sería, profesor, si Perú se hubiera mantenido neutral, ¿se hubiera evitado la guerra? Lo más seguro es que por un tiempo. ¿Por qué por un tiempo? Porque obviamente Chile primero quería derrotar a Bolivia y luego seguiría el Perú. Las intenciones de Chile por el territorio salitrero no solo eran por Bolivia, también por Perú que tenía salitre e intarapacá. Así que si Perú se hubiera mantenido neutral, de repente un tiempo y luego Chile le declarara la guerra del Perú. ¿De acuerdo? Más o menos esa es la situación. La guerra comienza con un combate llamado Chipana. ¿Ya? Combate de Chipana marca el inicio de la guerra. ¿Sí? Pero el combate que va a quedar en la historia muy importante es el combate de Iquique, en la que el Huáscar va a hundir a la Esmeralda. Claro, el Huáscar hunde a la Esmeralda. Ahí muere el comandante Arturo Prat. En este combate de Iquique, para que te hagas una idea, de forma simultánea, el monitor Huáscar, el mando de Grau, peleaba con la Esmeralda. Y el otro barco peruano, la Independencia, va a encallar, o sea, va a chocar. Claro, la Independencia estaba persiguiendo a la Covadonga. Según cuentan, la Covadonga, barco de Chile, Padillo, bitcoin, ¡Gracias!